Esta historia es verdad y tristeza a mí me da Todo me pasó por ser muy coqueta y no querer Yo era coqueta y no quería amar, todos los muchachos me gustaban igual Y yo los quería y me dejaba querer y no cambiaba mi forma de ser Ellos me decían, no seas así, quédeme nena solamente a mí Y yo les decía, eso no puede ser, oye, no te puedo querer Solo hubo un chico que a mí me cambió y yo lo quería con el corazón Él no me quería pues creía que por coqueta no podía querer Y yo le decía, no seas así, quédeme muchacho solamente a mí Y él me decía, eso no puede ser, por coqueta no te puedo querer Oh 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 Ah, 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 ah